La sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Norte publicaba el contrato que pondrá en marcha las obras para la construcción de una nueva estación depuradora con la que se espera modernizar el sistema de depuración de la ciudad de acuerdo con las directivas europeas. Esta actuación consistirá en la demolición de la antigua depuradora ubicada en Reza y la edificación de una nueva para un caudal medio de más de 60 metros cúbicos por día. Un proyecto que cuenta con una inversión superior a los 67 millones de euros en la que participa el gobierno de España con un 70% del total y la Asunta y el Concello de Urense con un porcentaje del 15% cada uno. Junto a estas obras el plan prevé también la prolongación del actual colector hasta el bombeo de agua bruta de la nueva estación depuradora y la recuperación ambiental y paisajística de la margen izquierda del río Miño en la que se ubicará. De acuerdo con la planificación del gobierno la estación estará en marcha en el año 2015.